Señoras, señores, amigues, estamos en la segunda y última parte de Puro Heavy. Tenemos una banda que se viene especialmente desde Montegrande, ellos hace 10 años que vienen tocando juntos. Curiosamente no grabaron todavía un disco, pero tienen algunos demos dando vueltas por ahí, pero seguramente el año que viene graban algo, tienen influencias del punk melódico, del heavy metal, y así es, una bolsa, es un colectivo de influencias musicales y de géneros diversos. Amigos, amigas, tengo el honor, el placer de presentar acá en vivo Puro Heavy Alienación con ustedes. Amigos, amigas, enorme, el disparo de los mayores. Amigos, amigas,amingo, amigas, con ustedes. Amigos, amigas, 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 amigas. Eres una de millones de los mayores. Te busqué recuerdo en grises al día, cuando todo era mentira. Y una noche al fin me encontró con vos Y aquel día fuimos uno hasta el final A donde quiera que yo esté Lleva mi espalda la que me cuida Ella no me deja caer Rompe los males que acechan mi vida Puedo sentirme invencible Siempre y cuando vos me acompañe Las oxígeno en mi corazón Que las exhaustó Y esperar por vos Y aquel día fuimos uno hasta el final A donde quiera que yo esté Lleva mi espalda la que me cuida Ella no me deja caer Rompe los males que acechan mi vida No me deja caer Ella no me deja caer Lleva mi espalda la que me cuida Ella no me deja caer Menos mal que acechan mi vida Author Bueno, ¿qué tal, amiguitos? Mi nombre es Maximiliano Escobar, soy cantante de la banda Alienación. Allá por el año 2007 empezamos haciendo covers. No pensábamos en hacer temas propios ni nada, no era la idea en su momento. Tenemos influencias del punk melódico, del heavy. Leyendo un librito de un disco de O'Connor por ahí que decía La cruenta alienación y me llamó la atención la palabra alienación. Y la busqué y habla mucho de las personas que por ahí ya no piensan por sí mismo. Y bueno, tiene muchos significados en realidad, pero me gustó más que nada el nombre. Dije, bueno, está bueno y de ahí surge este nombre. Por ahora tenemos grabado algunos demos, queremos grabar el año que viene el disco oficial de la banda con canciones nuevas y otras que ya están hace varios años. Más que nada, bueno, las letras las escribo yo, el 90% las escribo yo. Y habla más que nada de historias personales, de historias que le pueden pasar a otras personas también. Escribe una canción, por ejemplo, a mi hijo, le he escrito una a mi mujer también. Así que es muy personal, son muy personal las letras de alienación. Y tratamos de tomarnos esto en serio y a la vez tampoco tratamos de no tensionarnos tanto. Por eso salimos al escenario y tratamos de soltarnos para poder tocar más tranquilo. Y bueno, nosotros somos eso, no somos más que eso. Una banda que se divierte, que tiene proyectos a futuro también. Hola, soy Sebastián, bajista de Alienación. Un saludo a la audiencia, espero que les haya gustado. Buenas, soy Matías de Alienación. Espero les haya gustado y seguimos acá en Puro Heavy. Hola, ¿qué tal? Soy Fernando, baterista de Alienación y seguimos acá en Puro Heavy. Estamos muy contentos de estar en este lugar, en el programa de Puro Heavy. La pasamos muy bien y, qué sé yo, les recomiendo que vengan acá, aguante el rock. En la altura, esos ojos caeré. Ella sabe que lo que está haciendo no se debe hacer. No digo liberación, busco destruirme, nunca lo sabré. Solo sé que no tengo salida y ella no quiere ser rey. Ella no puede ser mía. Ella es un juego con el que hable. No me alejo más de fondo, pero ella siempre me encuentra. Ella y a mi alma hacia donde iremos hoy. El juego no termina y en mi pensamiento siempre habrá por qué. Oye, me busqué a ti porque me seguí de ese tono podría ser. El debo está alejando, díme tus palabras, escribiendo el abrazo. Que se demasiado alarga y fue tu historia, solo diré adiós. Y a mi alma hacia donde iremos hoy. Ella no puede ser mía. Es un juego con el que hable. No me alejo más de fondo, pero ella siempre me encuentra. A ella y a mi alma hacia donde iremos hoy. Duella de mi alma y castigo mi pensión. Duella de mi alma y castigo mi pensión. Duella de mi alma y castigo mi pensión. No, ella no puede ser mía. Decid滞. Es un juego con el que arderé. Más me alejo más me escondo, pero ella siempre me encuentra. Bella ya mi alma Hacia donde iremos hoy Dueña de mi alma Mi castigo, mi misión Espectacular, alienación acá en vivo Puro Heavy, maravillosa esta banda Este trío más esta excelente voz De Monte Grande, excelente Felicitaciones, muy bueno Gracias por haber venido al programa Esto es así, esto es Puro Heavy Recibimos bandas de todas partes Bandas que quieren mostrar su música Músicos que son virtuosos, que se tocan todos Como hablamos al comienzo del programa Que estudian, no es cierto, muchas horas tocando la viola Practicando, lo mismo que el bajo El batero todo el día practicando Tocar el Heavy Metal hay que ser realmente bueno Así que bueno, gracias por haber venido al programa Un gusto tenerlos Y a vos te digo, sí, a vos que estás en tu casa Vos que estás allá en tu casa Y querés ser parte de esta historia Querés estar acá en Puro Heavy Cómo lo podés hacer, es muy fácil Mirá, nos mandás un link, un video, un demo Algo para escuchar de la banda Algo al Facebook de Puro Heavy Y si la banda está buena Si suenan como alienación Te aseguro que vas a ser parte de esta historia De Puro Heavy Ahora sí, amigos, amigas y amigues Nos despedimos hasta la semana que viene Con más Puro Heavy Chau